Proyección Maestra Beto Mix Beto Mix Entre Flavio y su compo estar Pa' que lo gocen Toda mi gente lida Ahí Óyeme Flavio Yo no quiero que me quede Squish Estremo Que me la cuides Ahí Sí 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 Todo el mundo con la manito arriba Esas palmitas Esas palmitas Que suene Que suene Que suene Ahí Haciendo una ronda Una ronda La vueltecita La vueltecita El tren El tren El trencito El trencito Eso Ey 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 La ciudad de las estrellas Y como va a ser mi gente Llega adelante Pasito más adelante Pasito más adelante Pasito más adelante Pasito más adelante Ey 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 Que bonito Que bonito Oye dame un traguito Dale un traguito Mano dale Vaya Ey 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 Oye Oye Que me dice De casa Luna El don Flavio Dice Pan es chévere hermano Ay Ey 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 Y esto es Ecuador Siempre pa'lante Para que goce mi gente Calle Los Ángeles California Bienvenido Eso Entra Flavio Y su copo Esther Un saludo grande Para el licenciado William Lubeña ¿Ayer voy a ti? Sí 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 Óyeme guarito Sí 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 Óyeme Enrique Basarini Rosalo Básalo Gracias por ver el video